Por razones obvias, cada vez más los usuarios recurrimos a los productos low cost, cada vez hay más vuelos y cada vez buscamos más cosas baratas en viajes low cost, es decir, precios baratos y precios reducidos. Me parece fenomenal siempre y cuando se respeten nuestros derechos y exijamos nuestros derechos, porque lo barato no significa que tenga que ser un servicio peor, aunque hay que pagar ciertos peajes como contábamos recientemente, precisamente con los vuelos y las trampas de ciertas compañías para vendernos como barato, lo que muchas veces nos puede resultar bastante más caro, desde luego de lo que preveíamos. Ocurre lo mismo con determinados productos habituales en las playas, en las zonas de vacaciones, la gente que va a la montaña, en los ríos, me refiero a flotadores, me refiero a manguitos, me refiero a colchonetas de plástico, hay todo tipo de productos en el mercado, unos mejores y otros peores y cada cual que decida. Pero lo que sí es importante es lo que nos están avisando los expertos y las autoridades. Ojo con determinados productos muy baratos, a veces ni tan baratos, que se utilizan habitualmente para las cosas del agua, para bañarnos, para que nuestros hijos disfruten y que pueden ser sencillamente peligrosos. Hay unas normas muy estrictas con este tipo de productos, precisamente por el peligro que pueden implicar. Porque aunque pretendamos y nuestra obsesión sea estar vigilantes continuamente con los pequeños, sobre todo con los pequeños, muchas veces sabemos que los niños acaban yendo a su aire. Y eso implica peligro si ese flotador, ese manguito, esa colchoneta falla. Y a veces fallan. Por lo tanto, ojo con comprar determinados productos low cost en determinados tipos de establecimientos que todos conocemos si no nos ofrecen las suficientes garantías. Porque no hay tanta diferencia y la diferencia sí puede ser vital en el caso de que ocurra lo que a veces ocurre. Que fallan estos productos y podemos tener más de un serio disgusto. Así que mucho cuidado porque está muy bien lo de recurrir a lo barato, también ahora en vacaciones, pero no juguemos con determinadas cosas. Muy vigilantes con estos productos. Por muy poquito dinero, tampoco nos pueden ofrecer cosas de demasiadas garantías. Ya sabemos todos a los que nos referimos. Así que, cuidado. ¡Felices vacaciones!